1, 2, 3. A ver, unas palabras, tío. Vamos a pasar por aquí. Oh, pues, ¿qué quieres que le diga? Voy a decirle que estoy bien feliz, bien contento aquí con mis hermanos. Hola. No sé nada con mi mamá porque todavía la tenemos aquí en medio feliz y contenta. Ok, el tío Manuel. Buenas noches. Yo soy el más contento, el más alegre. Ya tenía 6 años que no veía a mi mamá, ni a mis hermanos. Yo pensé que ya vivía solo en este mundo. Y yo soy el más feliz. Les mando un saludo a todos los camaradas de mi pueblo. Yo soy del mero potrero. Yo soy del mero potrero. Ok, ahí va mi papá. De los primeros. Seguro que sí. Margarito Mañuelos. Bueno, pues yo me siento muy contento porque estoy aquí al lado de mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Y estoy muy contento por el día de su cumpleaños de ella. Muchas gracias. Unas palabras, abuelita. Ahorita, primero otro porque anda con el bocado. A ver, unos saludos por aquí del tío Román. Bueno, yo también estoy contento porque pienso que esto, no sé por qué, pero yo nunca pensé que iba a suceder así. Gracias a mis hermanas y mis hermanos porque yo, la verdad, yo andaba en el aire. Yo no sabía ni qué rollo, pero qué bueno y me siento a gusto y qué buena oportunidad para mirarnos todos juntos. O sea, es algo que no se nos va a olvidar. Y la organizadora de la fiesta, que la tía fide. Agradecida con Dios, agradecida con los sobrinos que tengo, con los hermanos, porque sin su empuje y sin su apoyo económico, moral, físicamente, no hubiera sido posible. Yo doy gracias a Dios porque es un sueño cumplido. Todos reunidos después de... Yo creo que nunca habíamos estado así. Yo no lo recuerdo. En mi mente no está una ocasión en que hayamos estado todos así con esta alegría y juntos. Gracias a todos. Ok, aquí vamos con Lupe Bañuelos. Bueno, mi hermana ya lo dijo todo y yo le doy gracias a Dios por este momento, que es un momento muy feliz para nosotros, dándole gracias a Dios por mi madre y que todos como hermanos estamos contentos, felices y gozando la vida de mi madre. Muy bien, y aquí vamos con Jacinto Bañuelos. Buenas noches, buenas tardes. Soy Jacinto Bañuelos, hijo de todos mis sobrinos aquí presentes. Y la verdad me da mucho gusto verlos a todos juntos, muchos que no conocía. La verdad que no hay palabras para explicar esto porque me siento muy feliz. Gracias a todos. Muy alegre estar aquí con toda la familia, ¿verdad? Gracias. Y vamos aquí con la principal, abuelita. Unas palabras, ¿qué querés decir, abuelita? Un momentito. Tienes puros periodistas, abuelita. Víganles que acaba de cenar. Échale un pañuelo. Tienes muchos fans, abuelita, que te están viendo. Que le voy a un momentito. Abuelita, todos los que estamos aquí, estamos gracias a ti. Todos, 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 todos somos tu semillita, abuelita. Es que bueno, mija, que sigan haciendo. Muchos, muchos, ¿verdad? Estoy feliz. Dile, mamá, diles, no speak Spanish. Estoy muy feliz porque estoy rodeada de toda mi familia. Alegre de estar junto con toda su familia, todos sus hijos, hijas. Claro que sí. Falta una. La tía Concha. No. La tía Chayo. La tía Chayo. ¿Quién más? Es muy diferente de mí. Falta dos, que no están, bueno, están aquí, pero no están aquí. Bueno, está una Chayo. Dice ella que aquí está porque la siente. Es hijo de Chayo. La viene representando. La viene representando. Ya, 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 ya entendimos. Ella no está, pero de su nombre está. Un sueño, un sueño bien hermoso que tuvo el jefe siempre de... La pregunta, la pregunta es, ¿cuándo se van a volver a encontrar igual? Madre, tenemos que juntarnos el año que entra, si Dios nos da licencia. Dios quiere que cada año se pudiera. Si nos pudiéramos reunir así, cada año, primeramente Dios, hay que hacerlo, hay que planearlo, y hay que estar. Para que vuelva a pasar otra vez. Para que vuelva a pasar. Que no sea la primera ni la última. Que sean una de... Que se sigue organizando este, este, esta reunión. Y estoy con nosotros los que faltan. Que en realidad somos muchos, ¿verdad? Claro. Somos bien poquitos, mirenos. ¿Quién es Bañuelos aquí? Vale, vale. ¿Quién son Martínez aquí? Todos, abuelita, todos. Todos somos Martínez también. Todos, abuelita. Bañuelos Martínez. Pero, ¿qué creen? Que mi jefa es Villa. ¡Arriba Villa! Aquí tenemos a la Chuya Martínez. Bueno, pues así quedó con los familia Bañuelos. Un gran evento. Aquí en el... Baja California. Mexicali. Mexicali. Que viene siendo el 13. Viene siendo abril 13 del 24. 24. A la hora de... 9.55 de la noche. Y Dios quiera que pasea para el año que viene de abril 13 del 20. Y de mi parte a mí me da mucho gusto verlos juntos todos. Porque ya tenía muchos años que no miraba al tío Jacinto. Ya tenía varios años que no lo miraba. La tía Lupilla la había mirado. La Fide. Tío Román. La abuelita. Tienen hace poquito que no hacía ni años que la había mirado. Pues a mi papá lo ha mirado cada rato. El tío Manuel ya tenía años que no lo miraba. Y el tío Fernando también lo miré hace poco también. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Con todos ustedes. Y ahí quedó el video. Gracias.